Oiga, si saben que, y me parece increíble y está bien mi querida producción que pongan ahí esta fotografía porque estaba perdido y apareció el presidente de la república en esta celebración de Guayaquil porque ya sabemos que a él lo que más le interesa es andar peleando políticamente, ¿no? Ahí se lanzó unas cosas, lo vamos a analizar ya mismo. Pero quiero entrar a decir este comentario y este análisis antes de ir a lo propio. Hay un sentimiento de arrepentimiento y se pudo destacar y rescatar algunas declaraciones de cómo la gente hoy está pagando con sus negocios el hecho de haber elegido un presidente mediocre. Hay una redacción que pude rescatar de Pichincha, Comunicaciones, y habla de cómo trabajadores como panaderos están completamente arrepentidos de haber votado por Novoa. Entonces, ahí puse la gráfica del panadero. Y me pareció interesante porque yo dije, ok, no solamente es el testimonio de un panadero, el tema no se va a quedar con un panadero, es el sentimiento generalizado de todos, es el sentimiento de la decepción, que este gobierno no lo capta. Él no cree, él está en una nebulosa, él está en el mundo de las maravillas, él cree que está haciendo todo bien. Pues no. Señoras y señores, y se lo digo acá de frente, y ojalá que le llegue, seguramente le va a llegar porque afortunadamente tenemos una viralización, a lo menos en TikTok, maravillosa. Señor Novoa, presidente constitucional de la República del Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre. La gente que votó por usted, que fue mucha, que le permitió ganar, hoy están arrepentidos. Hoy están arrepentidos. Métase en la cabeza esto, presidente. Con todo lo que ha ocurrido, con lo ridículo que es ver cómo acá sufrimos con el tema de los apagones, y usted está condecorando a su papá. Alguien decía, es lo más absurdo e inapropiado ser presidente para condecorar a tu propio padre. Es lo más absurdo e innecesario. Eso es una cachetada a la realidad como el panadero, el lechero, el que tiene el restaurante, el que tiene cualquier tipo de negocio. Eso es una bofetada a la gente que está hoy definitivamente viéndose, rogando, pidiendo que su electrodoméstico no se dañe por el tema de las variaciones del voltaje. Y quiero que se escuche, se vea, se reparta, se comparta, porque es importante que se sepa. El presidente está en la nebulosa. La gente que votó por usted, señor presidente, está arrepentida. Está completamente arrepentida. Y lo hacen de manera irónica, ¿no? En redes sociales la gente comenta, ¿no? Gracias, gobierno, fue uno de los que confió en usted, Novoa. El lamento de un pastelero que perdió todo su producto por los apagones. Y de forma irónica, ¿no? Gracias, gobierno, fui uno de los que confió en usted para la presidencia. Y uno de cientos, de cientos y miles. Yo debo asumir las pérdidas, no el gobierno. ¿Cómo se puede seguir en un país donde ya no hay oportunidades? Se preguntó este emprendedor. Hace pocas horas se hizo viral el video de un... Ah, no, tengo el video, no hay el video. ¿Por qué no tengo el video? A ver, producción, ¿por qué no tenemos el video? Pongámosle pastelero. 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 De pronto ahí sale, porque... Ah, es muy generalizado, sale de otros países, bla, bla, bla. Entonces, ¿puede ser pastelero Ecuador? Porque no está aquí, no lo veo. Pero en todo caso, que supuestamente se había viralizado, ¿verdad? Entonces, no fue un video, sino simplemente fueron las expresiones. Ok, perfecto, no hay problema. Dice acá, que mostraba la masa horneada para sacar al menos 20 pasteles a la venta, todo echado a perder por los cortes de energía. Gracias, gobierno de cartón, como lo llaman muchos, porque fui uno de los pendejos que confió en usted. Bueno, yo les invito a no maltratarse, porque no está bien. Yo lo que sí creo que está bien es que reflexionemos, nos demos cuenta, y luego tomemos una buena decisión para las próximas elecciones. Porque afortunadamente, en la vida, así como en la política, hay segundas oportunidades. Y tenemos esta gran oportunidad para decirle no a este gobierno. Y luego cambiar de rumbo y con el voto tomar una decisión cualquiera que usted sea. Ahí le van a salir 16 opciones. O sea, usted no se puede negar, no puede quejarse de que no va a tener chance de escoger. Pero no se maltrate, por favor. No se me maltrata. La gente que de pronto se maltrata, y a veces también la gente que es cargosita, que busca querer hincarle, y decirle, ahí está, florindo, ah, pendejo, ahí está, tú, el que votaste por todo. No se maltrate. Más bien, colabore con el superchat. Ya sabe, cualquier granito de arena, rompamos el algoritmo y rompamos el hielo. Pero él reconoce que fue uno de los pendejos, dice así. Yo creo que no. Metí las masas al horno, cogieron 10 minutos de calor y se fue la luz. Entonces, esto ya no se puede recuperar. Claro. Bueno, asumo yo, no hago tortas, ni nada de eso, ni panes. Pero asumo que para que se logre tener un buen nivel de producto, tiene que tener una uniformidad, incluso el calor. No pague cortas el calor, se apaga, no se cocina, vuelta, no, ya se dañó. Con indignación, el hombre se preguntó a quién debe echarle la culpa, con quién puede desquitarse, a quién, quiénes, o qué, o cuál le pagaría esta pérdida. Me da pena porque estoy seguro que no soy el único al que le está pasando esto. Es feo porque uno se esfuerza por salir cada día adelante y no se puede. El emprendedor instó a la Corporación Nacional de Electricidad a por lo menos cumplir los horarios de corte de luz, porque de lo contrario no hay manera de que se pueda planificar la producción de un día. El panificador adelantó que no se ha comprado un generador eléctrico porque le implica una inversión de 3 mil dólares. Eso es cierto. Para que operen los equipos, eso es cierto. El generador que yo tengo, que ya el aire acondicionado lo acepta y creo que el airecito, la computadora y el televisor, ahí los focos, y lo compré, todavía a buen tiempo, casi 800 dólares. Y es un generador pequeño. No se diga si tú necesitas generar energía mucho más potente. Ahí nomás fueron 800 dólares. ¿De dónde saco la plata? El gobierno no me va a dar, ni tampoco me va a devolver lo que he perdido. Para nada. Y ni se pongan a creer que va a pasar eso. Ni se pongan a mencionar que el gobierno puede asumir esa situación. No lo va a hacer, no lo va a asumir. En pocas palabras, señoras y señores, no le importamos a este señor presidente. No le importamos. Solo le importa los suyos. Solo le importa condecorar a su papá. Solo le importa generar conflictos y seguir peleando. Solo le importa tratar de buscar la manera de que siga dándosele castigo o persecución al correísmo. Es lo único que le interesa. Pero el sentimiento de arrepentimiento es generalizado. Por eso a mí me cuesta creer. Yo sé que es estratégico. Yo sé que el señor Wong no va a decir, estamos perdiendo. Pero es faltarle a la verdad, tomarle el pelo a la gente, insultar la inteligencia del ciudadano, mencionar siquiera que tiene chance de ganar. Y hasta en primera vuelta. En primera vuelta, había dicho. La gente está completamente decepcionada. Ojalá que esto lo pueda escuchar el señor presidente de la República. Señor presidente Daniel Novoa Roy Gilcris, el pueblo ecuatoriano está decepcionado. No crea que la gente no está capacitada para entender lo que ocurre y cambiar de criterio. Porque a veces creen que porque el tiempo ha sido muy corto, él sigue teniendo los niveles de aceptación. Usted, hoy por hoy, el único nivel de aceptación que tiene es el del anticorreísmo. Ya sabemos, señoras y señores, que ese clivaje no se va a acabar nunca. Jamás. Y seguiremos y viviremos y trabajaremos y tendremos que soportar ese clivaje que yo particularmente no estoy de acuerdo. Me fastidia, me calienta eso del anticorreísmo, del correísmo, del ismo. Que si eres de aquí, no eres de allá, que eres basura, que soy de acá, que somos los mejores, que somos guapos. Eso me tiene fastidiado. Entonces, que le quede claro al gobierno nacional, ha decepcionado a la gente. Ha, en la sesión solemne, echándole la culpa al resto. En la sesión solemne, que ha tenido que sacar toda la basura que le dejaron el resto. ¿Y acaso qué? ¿Usted no lo sabía? ¿Me está diciendo que a ciegas llegó y se sentó en el palacio de Carondelet? No, señor, usted sabía. ¿Usted sabía a lo que venía? Y hoy vemos esta triste realidad y hoy vemos cómo el arrepentimiento se va multiplicando muchísimo, muchísimo más. Condecoran al deudor número uno con ese billete alcanzado para mantenernos de las termoeléctricas. Por ejemplo, un golpe, un golpe a los que cumplimos con el Estado. La Vautotronic. Ese es lo más triste, porque uno se preocupa por cumplir. Porque a uno le dicen, si tú no pagas bien la multa, y tú dices, yo no quiero pagar multa, que eres loco. ¿Que eres loco? ¿Que eres loco? Entonces tú vas y rapidito pagas la multa. Y eso que la deuda que tú tienes son, ¿qué? ¿40 dólares? ¿20 dólares? ¿Que eres loco? Yo no quiero deberle a nadie que eres loco. Y esta gente debe millones y millones de dólares y se rascan. Se rascan, porque gastan menos en abogados, y ahí tienen ese trámite años y por los siglos de los siglos. Si realmente quisiera el país, solamente mandando la inversión directa de lo que recauda de la deuda que tiene la familia, para inversión en termoeléctricas, tal vez hubiésemos estado un poquito mejor. No digo completo, pero tal vez, o tal vez ante la opinión pública hubiese quedado un poquito mejor. Pero no, absolutamente no.